¡Muy buenas gente! Hoy tenemos novedades de parte de Supercell Hay cambios en el balance en Clash Royale Y eso es lo que vamos a ver en este vídeo De todas formas, abajo os voy a dejar un enlace A la página oficial donde Supercell ha publicado estos cambios en balance Pero bueno, he tratado de hacer un vídeo en el que con imágenes y demás Se puedan apreciar mejor cuáles van a ser estos cambios en el balance Lo primero de todo, van a estar activos el día 19 de este mismo mes De septiembre, ¿vale? Todo el vídeo estará grabado desde la Developer Build Y será el 19 cuando esté activo para todos vosotros Y por cierto, de la actualización en principio no se sabe nada Pero, hombre, si esto va a ser el 19, por ahí puede que ande De todas formas, no os olvidéis suscribiros al canal para estar informados de absolutamente todo ¿Vale? Es el botoncillo ahí rojo que aparece Ahí le dais Bueno, vamos al lío porque el primer cambio que tenemos es el gigante El gigante estaba un poco upí así que le hacen un nerf, ¿vale? Lo van a bajar en 5% el daño que hace, ¿vale? Solo el daño De manera que si comparamos el antes y el después Ahora mismo lo que tenemos es que el gigante mete 147 de daño por segundo Lo que quiere decir que cada puñetazo que da el gigante Hace 221 de daño a las estructuras, ¿no? Que es su objetivo fundamental Después del cambio va a quedar con 140 de daño por segundo No va a ser mucha la diferencia Pero bueno, ya el daño que hace es de 211 Con lo cual, bueno, pues según que situaciones puede marcar Puede llegar hasta a marcar la diferencia, ¿no? De que cada puñetazo del gigante no haga tanto daño Ya sabéis que la combinación gigante con veneno está muy fuerte ¿No? Esto va a tener un efecto... ¿Se va a notar luego en partida? Pues sí, ahí veis la comparación antes y después Pues al final todo cuenta, ¿no? En esto de claro y algo Con lo cual, bueno, pues lo bajan un poquito el gigante A ver si así queda nivelado Especialmente en torneo y en arenas altas Es donde más se está viendo Por cierto, las estadísticas que os he puesto y que os voy a poner en todo este vídeo Son las de las reglas de torneo Venga, siguiente cambio que tenemos La rabia Aquí tenemos un cambio bastante importante Y desde mi punto de vista es un buff ¿Vale? Es decir, van a subir la rabia ¿Qué es lo que van a hacer a la rabia? Bueno, primero El coste de elixir de 3 lo van a pasar a 2 Con lo cual lo reducen Eso ya... A no ser que lo bajaran mucho Eso ya es un buff en toda regla Pero es que lo que están haciendo con la rabia Es que el efecto de aceleración que tiene O vamos, el efecto potenciador que tiene En lugar de ser el 40% va a ser el 30% Es decir, bajan un poquito eso Pero dices, bueno, todavía es un 30% Es decir, me bajas el coste un 33% Me bajas el efecto un 25% Está bien ¿Vale? Y luego la duración del hechizo Va a disminuir en 2 segundos ¿Vale? En todos los niveles se baja 2 segundos ¿Vale? Si os dais cuenta El hechizo de rabia cuando tú lo tiras Generalmente suele sobrar mucho tiempo ¿No? Es decir, el hechizo queda y ya no te quedan tropas Porque te las matan antes Con lo cual la duración no te va a importar tanto ¿Vale? Que te bajen un poquito el ataque Bueno, sí Es cierto que va a ser una faena Pero por otro lado Te bajan el coste Que te bajen el coste a 2 es brutal ¿Vale? Os he puesto la comparación Del montapuercos con rabia Antes y después Es decir, como está ahora Y como va a estar después Y ya veis que prácticamente El cambio Pues más o menos Para que os hagáis una idea ¿No? Para que lo pongáis en situación ¿No? Pero ya sabéis a lo que me refiero Cuando tienes el hechizo de rabia Muchas veces ya no quedan tropas Para usarlo Ahora, el permitir que el hechizo Cueste 2 Solo Te va a permitir utilizar otros combos ¿Vale? Ballesta con rabia Por ejemplo Trío de mosqueteras con rabia Gigante noble con rabia Podemos irnos a chispitas con rabia Incluso Porque ya solo serían 2 de elixir El globo con rabia En fin Hay muchas posibilidades En las que se va a poder jugar Este nuevo hechizo Con solo 2 de coste de elixir ¿Vale? Antes 3 quizá era demasiado 2 puede estar bastante bien Sobre todo teniendo en cuenta Que la rabia se suele tirar con tropas Que no tienen Con tropas que tienen ya de por sí Mucho ataque ¿No? El globo, el trío de mosqueteras y demás Son tropas que tienen mucho ataque Tú les tiras la rabia Y en teoría pues Sea un 30 o un 40% Pues va a ser prácticamente lo mismo ¿No? Bien Siguiente Siguiente cambio que tenemos Nos vamos al leñador Y aquí es un nerf ¿Vale? ¿Por qué? Porque el leñador lo dejan exactamente Tal y como está ¿Vale? En cuanto a ataque En cuanto a velocidad En cuanto a vida Todo eso está igual Pero Como hemos bajado la rabia También baja el efecto De la rabia que tira el leñador Cuando muere De manera que el leñador Sigue costando 4 Pero su rabia Tiene 2 segundos menos de efecto Y tiene en lugar de un 40% Un 30% de potenciador ¿No? Por supuesto El ataque del leñador es el mismo Tal y como podéis comprobar Pero si lo acompañamos De un montapuercos La cosa cambia un poquito Y ahora es ligeramente menos ¿Vale? Bien Más cositas que tenemos El espejo Este es un cambio Bastante importante ¿Vale? Fijaos Estoy mostrando las estadísticas De un espejo De nivel 4 Es decir Sería un espejo máximo De reglas de torneo Épica a nivel 4 Es lo máximo en reglas de torneo Y si os dais cuenta La duplicación que hace Ya no es de su mismo nivel Sino que es un nivel superior ¿Vale? Quiere decir que un espejo De nivel 4 Duplica cartas épicas A nivel 5 Y cartas legendarias En lugar de ser a nivel 1 Las duplica a nivel 2 ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Que Cuidado con el espejo Porque ahora en torneo Podemos empezar a ver Los espejos ¿Por qué? Porque nos va a permitir Duplicar cartas de un nivel Por encima De lo que serían Las reglas de torneo Esto A esto le puede sacar Bastante buen partido Tiran un trío de mosqueteras Tú tienes una bola de fuego Que en reglas de torneo No las va a matar Las va a dejar con un hilo de vida Bueno pues tiras la bola de fuego A otro sitio Y con el espejo Duplicas la bola de fuego Para lanzarse a las mosqueteras Y como la bola de fuego Te va a salir de nivel 8 En lugar de nivel 7 Vas a poder matar El trío de mosqueteras De un solo golpe Y además Has utilizado la otra bola de fuego Para debilitar cualquier otra cosa Con lo cual Bueno Esto simplemente es un ejemplo Pero que Tened cuidado con esto Porque claro También te van a poder duplicar Legendarias a nivel 2 Etcétera Y vamos a poder empezar a ver Más espejos Dentro de lo que serían Los torneos Cosa que mola bastante Porque era una carta Que estaba Bastante poco utilizada ¿Vale? Más cambios Que nos van a introducir El hechizo de rayo ¿Vale? Ojo con el hechizo de rayo Porque ahora lo modifican Y igual que la descarga El rayo también estonea ¿Vale? Durante 0,5 segundos Va a aturdir a las tropas enemigas A las tropas a las que impacte El hechizo de rayo A ver Utilidad tiene Hombre El rayo no es como la descarga Que afecta a todo el área Sino que afecta solo A las 3 unidades Con más vidas Donde tú lo dispares Pero esto puede ser interesante Según los combos Con los que te manden Pues puedes utilizar el stun Para los efectos propios del stun Como puede ser Resetear chispitas A la par que hacer daño A todas las estructuras Que te hayan tirado De manera que Bueno, todas las estructuras No es bien Todas las tropas Que te hayan tirado Con lo cual Bueno, puede que empecemos A ver un poquito más el rayo Porque en cierto modo Ahora mismo estaba siendo Una carta infrautilizada Porque ya casi nadie la llevaba Esto del stun Pues en cierto modo Es un buff Mejoramos el hechizo de rayo Bien Más cositas que tenemos El tronco Por fin Por fin Se introduce este cambio Que era Era ya un Secreto a voces Prácticamente Ya todo el mundo sabía Que el tronco En algún momento Iba a poder empujar Hacia atrás A todas las tropas terrestres Bueno, pues ya se ha hecho ¿Vale? Todas las tropas terrestres Es decir Estamos hablando De De Los príncipes Estamos hablando de chispitas Estamos hablando del golem Gigante noble Por supuesto Las que ya hacía antes Bárbaros, duendes Bueno, los duendes Ya directamente los mata Pero digamos que ahora El tronco Es una carta fantástica Para evitar ataques terrestres ¿Vale? Es como la piedra De un lanzarrocas Pero a lo bestia ¿Vale? Por fin el tronco Va a empezar a ser La legendaria Que debía ser Es decir Una legendaria Con coste 2 Tenía que hacer Mucho más efecto Que lo que hacía Que era simplemente Echar hacia atrás Algunas unidades Y hacer daño de salpicadura Tenía que hacer algo más Bueno, pues ya se lo incorporan De manera que Ahora mucho cuidado Con el tronco Porque empieza a ser Una carta que puede entrar Directamente En el mismo mazo En lugar de la descarga Para aquellos que tengan La suerte de disponer del tronco Con lo cual Vale, la desventaja Que sigue sin atacar al aire Pero bueno A ver, es un tronco Va por tierra O sea, eso es Perfectamente normal ¿No? Bien Y más cositas que tenemos Más cositas que os tenemos Que os tengo que comentar El rompe muros O el bombardero Según como lo queráis llamar ¿Vale? Hacen un pequeño ajuste Que no es ni un nerf Ni un buff Es decir, ni lo mejor Ni lo empeor Es simplemente para ajustar El balance de esta carta Porque a determinados niveles No estaba No era parejo ¿No? O sea, yo que sé yo Si debería matar De dos disparos A, que sé yo A unas arqueras Al mismo nivel Cuando están a nivel 6 Por ejemplo Pues a lo mejor Estando a nivel 13 Necesitan tres bombazos Yo que sé Algo así había ¿No? Entonces lo que han hecho Ha sido un pequeño cambio Que le bajan En un 2% Los puntos de vida Y le aumentan el ataque En un 2% ¿Vale? Entonces el cambio Pues lo estáis viendo en pantalla El antes y el después ¿Vale? El daño por segundo Ahora después En lugar de ser 133 Va a pasar a ser 136 Y la vida Pues en lugar de ser 318 Pues ahora va a ser 311 En fin Es un ligerísimo cambio Que prácticamente No va a afectar a las partidas Pero que bueno Pues que no está de más decirlo ¿Vale? Repito Todos estos cambios Entrarán en vigor O se pondrán dentro del juego El día 19 de septiembre ¿Vale? Y también se estaba especulando Por lo menos en los foros Con que la actualización Iba a ser el 20 de septiembre Bueno pues por ahí andará Más o menos Digo yo Que algo de De juntarlo todo tendrá ¿No? Porque siempre hay un cambio de balance Cuando viene actualización En cualquier caso Como digo Suscribiros al canal Porque aquí estaréis informados Absolutamente de todo En el momento En el que se publique Así que yo por mi parte Nada más Espero vuestros comentarios De ahí abajo A ver que os Que os parecen estos cambios de balance Que os parece el vídeo También si queréis hablar Y bueno pues todas estas cositas Esperando ya Lo próximo que nos tiene guardado Supercell Para seguir mejorando Clash Royale Yo por mi parte Aquí os dejo Espero que os haya gustado el vídeo Nos vemos en el siguiente Y recordad que los ataques Hay que hacerlos Sin presioneros Adiós ¿Todavía sigas aquí? Bueno Tengo una sorpresita para ti Y es que no sé Si habrás contado bien Pero si el espejo Suma siempre un nivel más ¿Qué pasa cuando el espejo Está al máximo? Pues efectivamente El espejo nos ofrecería Niveles de cartas Que no existen O que no se pueden tener Es decir Podríamos ver de nuevo Otra vez legendarias A nivel 6 Que recordad que la princesa Y el mago de hielo Cuando salieron Estaban a nivel 6 Como nivel máximo Lo redujeron hasta nivel 5 Y ahora podríamos volver a ver Cartas legendarias Que no vistas nunca antes Por ejemplo Un chispitas Podríamos verlo a nivel 6 Si es duplicado Por un espejo Que esté a nivel máximo Con lo cual bueno Pues ahí lo dejo Lo mismo ocurriría Con cartas especiales Cartas épicas Y cartas comunes Por supuesto Pero creo que con las legendarias Es como queda Un poquito más resultón Y ahora sí Ya sí que me voy Recordad suscribiros Para estar atentos Y informados De todos los sneak peeks Que se vayan publicando Nos vemos en el próximo vídeo Y recordad Que los ataques Hay que hacerlos Sin prisioneros Adiós ¡Gracias!